a tener en cuenta los datos. Y hablando también de la pandemia, de la cuarentena y de estos momentos que estamos pasando de tanta incertidumbre, pero también de todos estos temas que venimos hablando desde hace muchos años y es la salud mental de nuestra población, pero también de la gente que está en las cárceles, de cómo debería atenderse a esas personas. Y bueno, desde marzo cuando comenzó la pandemia en nuestro país a la línea de prevención de suicidio, el número de llamadas aumentó un 300% con respecto al año anterior. El incremento mayor se dio en el periodo comprendido entre el 13 y el 30 de abril, periodo en el que se recibieron cerca de 500 llamadas en su mayoría personas que tienen entre 21 y 40 años, personas muy jóvenes. Y vamos a hablar de todos estos temas con Pablo Fielitz, director de salud mental de ACE. Buenos días, muchas gracias por venir. Buenos días, gracias por invitarme. Bien, y leyendo las cifras, entre el 1 de marzo y el 15 de junio de 2019, el servicio 0800 0767 o desde el celular asterisco 0767 recibió 518 llamadas. En el mismo periodo de este año fueron 1.650 las llamadas, lo que representa unas 700 por mes. Esto tiene que ver particularmente por la pandemia, por el encierro, o quizás por la información de que existe esta línea, que pueden llamar, que está la atención, y la gente aprovechó el momento para consultar temas que capaz que se arrastraban hace tiempo. Yo creo que seguramente no hay una única razón. Esto debe ser multicausal. El contexto de pandemia evidentemente influye. El aislamiento social para muchísima gente también. Y después otro tipo de consecuencias en el contexto de lo que es la pandemia. De repente socioeconómicas, violencia doméstica. Hay una serie de factores que todos contribuyen probablemente a haber aumentado en forma notoria, digo, un 300% el número de llamadas. Claro. ¿Por qué suelen llamarlas? ¿Tienen un relevamiento de los motivos por los cuales las personas llaman y hacen consulta? Bueno, digo, en este momento ACE tiene tres líneas de atención telefónica dirigidas a toda la población. Una es el asterisco 1020, que ya lleva años de funcionamiento. Sí. La otra es el asterisco 0767, al que ella hacía mención. Y la otra línea es la 081920, que se crea a partir de mediados de abril, que entra en funcionamiento el 14 de abril, y que, digamos, su finalidad es brindar apoyo emocional en el contexto de la pandemia. Entonces, nosotros hemos tenido llamadas desde las tres líneas. Entonces, la que mayor número de llamadas ha recibido, sin duda, es la del 081920, que estamos por arriba de 8.300 llamadas desde que se inauguró hasta ahora. Y en esa línea lo que más predomina son los síntomas depresivos y de angustia. Bien. Entonces, las otras líneas ya tienen una finalidad específica. Claro. El asterisco 1020 es una línea de apoyo y orientación para los usuarios problemáticos de sustancias. Pero hay diferencias también. Por ejemplo, en el asterisco 1020 es bastante más frecuente que en lugar de que sea el usuario quien llame, llama algún referente, la madre, el esposo, la esposa, buscando orientación para ayudar a ese familiar que está en una situación de drogadependencia. Digamos, en las otras líneas, en el 0767 y en el 1920, es habitualmente el usuario que llama. Bueno, eso no es un capital que hace, tendría que utilizar, porque muchas veces lo que pasa con los problemas de salud mental es que es difícil que el usuario, el paciente, tome quizás esa iniciativa de decir, tengo este problema y salgo a buscar ayuda. ¿Eso no es algo que hace, tendría que capitalizar de alguna manera el tener, digamos, tanta iniciativa por parte de los usuarios? Sin duda, sin duda. Es algo favorable. Pero esto nos deja lecciones, esta situación. Digo, estamos aprendiendo porque es una situación nueva, este contexto de la pandemia, y nos muestra, por ejemplo, que hay muchísima gente que ha llamado que no había tenido contacto con el sistema de salud. Y fue a través de las líneas telefónicas el primer contacto de buscar algún tipo de apoyo para, o angustia, o algún tipo de síntoma depresivo u otro. Entonces, las líneas facilitaron un primer contacto con el sistema de salud. ¿Y cómo sigue? Entonces, en función de la situación que plantea el usuario, se le puede recomendar, por ejemplo, que consulte en su prestador de salud. El 40% de las llamadas son de usuarios de ACE, otro 40% son de usuarios mutuales, y un 20% no se aportaron los datos de dónde proviene la persona, de qué sistema de cobertura. Pero entonces, digamos, cuando la situación así lo requiere, se la recomienda a la persona que llamó de buscar ayuda profesional. ¿Qué porcentaje de consultas telefónicas derivaron en consulta presencial o con un especialista? No tengo ese dato. Sé que no es poco, digo, en función de la predominancia de la sintomatología depresiva de angustia, pero ese porcentaje no lo tengo. Bien. ¿Cómo se dividen las consultas en el interior del país con Montevideo? Predomina ampliamente la región metropolitana, digamos, en cuanto al número de llamadas, sobre todo Montevideo y Canelones, respecto al resto del país. ¿Tienen alguna idea de por qué podría darse eso, más allá de la densidad de población? Quizás puede haber también un tema de difusión, digamos. Aparte de la densidad de población en estas áreas, es probable que también tenga que ver con un problema de difusión. ¿Y ahí hay un tema para trabajar? Bueno, claro. Justamente parece ser una característica del interior donde se dan las condiciones para que se manifiesten algunas de estas patologías, ¿no? La soledad... Sí, lo que nosotros hemos visto... Y que no llegue el Estado con concreto. Claro, nos llamo la atención para ACE en ese sentido. Digo, pero por ejemplo, en lo que tiene que ver con ACE, muchas veces la accesibilidad a tratamientos en el interior es mejor incluso que en Montevideo. En la parte de salud mental hay equipos sólidamente constituidos que están dando una muy buena respuesta. Entonces, no creo que necesariamente la gente en el interior del país tenga una repercusión mayor en este contexto. Digo, pero, digamos... Sí, está bien. Además, fue distinto cómo la pandemia afectó a quienes viven en la zona urbana metropolitana que al resto del país. Entonces, yo creo que estamos en este momento tratando de analizar todos los datos que tenemos para, a partir de allí, también poder ajustar políticas en materia de salud. Yo creo que las líneas han funcionado como una suerte de sensor de qué está pasando. Entonces, eso nos tiene que orientar a priorizar determinadas áreas. Y yo creo que desde ese punto de vista también hay otras lecciones que nos deja esto. Que no tiene que ver, de repente, específicamente con las líneas, pero el contexto de pandemia, por ejemplo, ha hecho que a nivel nacional en el área pública y privada se haya empezado a implementar dispositivos de telemedicina. Y yo creo que eso es un avance importante que seguramente llegó para quedarse. ¿Incluso en salud mental la telemedicina es efectiva en ese sentido? Sí. A ver. Digamos, implica una... Quizás los usuarios... No sé, pienso, ¿no? Que los usuarios de salud mental necesitan una contención que hasta, en cierto punto, cuando vas a una consulta, es hasta física, de intercambio de mirada, de presencia, de tono de voz. Eso se pierde en la telemedicina. A ver, cuando existe un vínculo creado con el psiquiatra o el psicólogo, tratante, cuando ya existía ese vínculo, la posibilidad de desarrollar consultas por telemedicina, digo, no es un problema mayor. La gente con cierta dificultad, pero se adapta a esa nueva modalidad, que requiere algunas cosas que son centrales. Por ejemplo, privacidad. Si uno tiene una consulta por telemedicina, tiene que estar en un ámbito en donde, digo, tenga privacidad para hablar. Igual que si fuera en un consultorio. Y a veces ese contexto es difícil en algunas situaciones. Pero ya es bastante más complejo cuando es una primera entrevista. De todas maneras, nosotros tenemos la posibilidad de que las primeras entrevistas se hagan en forma presencial y eventualmente las subsiguientes se puedan hacer o por vía telefónica, digo, por telellamada. Entonces, porque es nuestra especialidad, por lo menos, y supongo que en muchas otras, el contacto directo con el paciente, el poder observar al paciente, digamos, el tener, aparte, un encuentro humano cercano. Todo es contención para el paciente e información para el especialista. Exacto, las dos cosas. Entonces, yo creo que la primera consulta, digo, por telellamada, es mucho más difícil que hacerla de forma presencial. En lo que es mi actividad clínica, cuando es una primera consulta, yo le pido a la persona que venga, le haga un lugar y lo veo presencialmente. Y eventualmente, a partir de allí, puedo seguirlo. Pero que haya un primer contacto con la persona. Yo creo que el primer contacto con la persona es clave. Ese sí es insustituible, que era un poco lo que apuntaba Facundo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso. Digo, por lo menos el primer contacto, digo, hay otras formas de telemedicina que, por ejemplo, hace unos pocos días, en la asistencia a personas privadas de libertad, se pudo hacer, digo, digamos, llamadas de telemedicina, digo, para presentar casos a colegas del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. Digo, con las placas ya informatizadas, entonces es médico a médico, digamos. Se entiende, no está el paciente. Ahí está. Eventualmente podría estar el paciente también, pero muchas veces es de médico a médico, digamos, del médico de familia o del médico general al especialista que, digamos, busca la orientación del especialista. Y eso, por ejemplo, pienso yo que en ciudades, en el interior, en pueblos chicos, va a ser una herramienta seguramente muy valiosa, porque no todos los pueblos chicos tienen la posibilidad de que haya especialistas. Entonces, eventualmente, el médico de familia puede ver al paciente, lo referencia a un especialista, después, a su vez, el especialista le hace una contrarreferencia, planteando cuál sería su diagnóstico, qué terapéutica, y quien lo sigue después es el médico en el territorio, que cada tanto puede entrar en contacto con el especialista y ponerse, digo, un poco al día o buscar una nueva consulta o orientación. Entonces, ese tipo de posibilidad, si bien existía antes, porque no es que esto nació ahora... Se aceleró. Se aceleró. Y se aceleró en forma notoria. Y yo creo que es una ventaja que seguramente llega para quedarse. Lo saco un poco del tema, pero creo que tiene que ver con esto, del tema de la pandemia, ¿no? Pero hay una serie de temas que son recurrentes en las noticias. Por ejemplo, los suicidios, los femicidios, los abusos sexuales a niños, la gente que está en situación de calle, las adicciones, la violencia en las cárceles. Son noticias que, si sumamos todo esto, capaz que en la torta informativa ocupan, no sé, lamentablemente el 40, el 50 o más por ciento. ¿Cuánto hay en esos temas, detrás de esos temas, de problemas de atención de salud mental, de déficit en la atención de salud mental? Diego, nombraste tantos temas que habría que ir uno por uno. Bueno, en algunos de esos problemas. Pero, por ejemplo, yo trabajé más de 12 años en la sala de seguridad de Vilar de Bo, lo que se llama la sala 11, ¿no? Hicimos un estudio sobre los homicidas que nos llegaban allí. Y en los homicidios, los homicidios, digamos, perpetrados por personas con enfermedades mentales graves, son los menos. O sea, nos llegan a un 5%. El 95% de los homicidios no son perpetrados por personas con una enfermedad mental alienante. Pero sí, de repente, con otro tipo de problemas. El alcohol, el consumo de sustancias. Por ejemplo, puede estar asociado a la violencia, sin duda. Al suicidio también. Los alcoholistas y las personas con uso problemático de sustancias tienen una tasa de suicidio muchísimo mayor que el resto. Y el tema suicidio es un tema que nos desafía, porque nosotros tenemos una tasa muy alta de suicidio a nivel continental. Y no baja. Entonces, de alguna forma, la creación de la línea 0767 obedeció, bueno, a empezar a implementar algún tipo de dispositivo de contención. Porque a veces una intervención oportuna y adecuada en el momento preciso cambia el pronóstico. Digo, no alcanza con eso, evidentemente. Hay que hacer muchas otras cosas. Las cifras cambian un poco en otras de las problemáticas, como la que mencionaba Leo. Por ejemplo, dentro de las cárceles, donde se estima que el 50% de las personas privadas de libertad tienen algún tipo de problema de salud mental. El director del INR pasó por acá por el programa hace algunos días y señaló que uno de los objetivos es trabajar en conjunto con ACE para atender a esas personas. ¿Le comunicó algo? ¿Está dentro del plan del quinquenio? ¿Cómo se puede empezar? Sí, la Dirección de Salud Mental, en realidad es Dirección de Salud Mental y Poblaciones Vulnerables, y abarca la asistencia de la persona privada de libertad. Hace unos 10 días nosotros estuvimos de visita en el CONCAR para ver las instalaciones que hay allí. Y, bueno, había un tipo de instalación que está destinada a los pacientes en asistencia psiquiátrica, que son reclusos de CONCAR que en función de algún tipo de patología mental salen del módulo donde están y pasan a ese módulo, ¿verdad? Y después hay un área de asistencia que funciona como si fuera una puerta de emergencia a donde llegan lesionados, consultas por dolor o cualquier otro tipo de consulta que llega habitualmente a una puerta de emergencia. Entonces hay mucho para mejorar en esas instalaciones. Hay una propuesta de generar un nuevo edificio allí que es destinado a la asistencia de las personas privadas de libertad que están allí. Digamos, eso por supuesto va a estar incluido en la ley presupuestal. En este momento la cobertura que tiene el sistema de atención integral a las personas privadas de libertad llega al 62% de las personas privadas de libertad, así que hay un 38% a las cuales todavía no llegamos. Y en la propuesta presupuestal está el incluir, digo, en incrementos año a año hasta poder cubrir el 100% de la población reclusa. Bien, ¿no se llega solo por un tema económico? Y de recursos materiales y humanos. Digo, porque hay que tener en cuenta que ha sido difícil para hace lograr que haya personas que estén dispuestas a trabajar en el sistema penitenciario, en la asistencia a las personas privadas de libertad. En los hechos se paga un incentivo, digo, la fórmula para tratar de lograr este que tuviéramos profesionales trabajando fue a través de un incentivo respecto de lo que es el sueldo base para lograr que haya médicos, enfermeros, psicólogos trabajando. ¿Hoy en las grandes cárceles hay psicólogos y psiquiatras? Sí, psiquiatras estamos, tenemos dos psiquiatras trabajando allí, que es muy poco. ¿En dónde? Digamos, lo que pasa es que en el área metropolitana están las cárceles de Punta de Rieles, Concar, Libertad y la cárcel de mujeres. ¿Hay dos para todo eso? Ahí está, sí. Entonces, este... Más que poco es inabarcable. Exacto. Entonces, la idea es que quizás también la posibilidad del uso de la telemedicina en esa circunstancia puede ser un facilitador. Ahora, dos psiquiatras para que son en esas cárceles cuatro o cinco mil personas, estamos hablando actualmente. O más quizás, ¿no? O más, seis mil. Sí, aproximadamente. O más, de repente, sí. De todas maneras, una primera línea de asistencia la hace, digamos, el médico general que está allí, el médico de la guardia, ¿no? Sí, sí, está bien. Entonces, digamos, él hace como una suerte de tamizaje y después hay un sector de esos casos que pasan a asistencia con psiquiatra. Pero, evidentemente, necesitamos más gente, sin duda. ¿Ese incentivo que se hizo, buscaba que hubiera más de dos o era para cenar dos cargos? No, eso es para todo el personal, no es para los psiquiatras, es para todo. Es para todo. Es decir, también para los médicos, también para los enfermeros. Pero, ¿hay dos psiquiatras porque no se están consiguiendo más? No se consiguieron vacantes. Se llamó a cubrir vacantes y las vacantes quedan desiertas. Qué complejo eso, ¿no? Qué difícil trabajar en ese caso. Es un círculo vicioso también, porque cuanto más violencia en las cárceles, menos atractivo es el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, por eso nosotros, digamos, como que en la propuesta, digamos, una de las cosas es también mejorar las condiciones de trabajo. Claro. Porque eso también es un facilitador para que la gente pueda sostener el trabajo. Sin duda. Y además las dos personas que están están absolutamente desbordadas. Exacto. Entonces, hubo una solicitud de ampliación de horas para uno de ellos, que todavía está en trámite. Digo, pero evidentemente no es suficiente. ¿Y cuánto, además de lo que sea la atención que pueda dar a nivel de salud mental la respuesta médica, tiene que cambiar el contexto y la vida de los presos dentro de la cárcel para realmente haber una respuesta? Porque en muchos casos los problemas de salud mental deben ser provocados, además de por el encierro, por las condiciones del encierro, ¿no? Y cómo se vive allí, la falta de actividades. Yo creo que ahí, digamos, esto no es un problema solamente de nuestro país. En la mayor parte de los países, las personas privadas de libertad, digamos, tienen, digamos, un porcentaje, una prevalencia de datos fundamentales que son altos. Exacto. Entonces, las condiciones de reclusión seguramente influyen, las condiciones también previas a la reclusión también deben influir, en el sentido de cuál es la red de sostén que tiene esa persona, recibe visitas, no recibe visitas, digo, todas estas cosas... Sí, sí, nos decía Mendoza el otro día que había un porcentaje altísimo que no recibe visitas nunca. Por eso, cuál es la condición de la familia cuando existe una familia atrás, fuera de la situación carcelaria, que puede también ser otro motivo de preocupación, digamos. Yo creo que casi nunca en estas cosas hay una causa, son múltiples causas que convergen y de alguna manera, en función de los recursos psíquicos de cada persona, eso puede generar la aparición de problemas mentales en algunos casos graves, ¿no? En los femicidios, que fue otro de los temas que le tiré, que de eso... Generalmente no se habla de salud mental cuando se analiza este tema, ¿usted cree que hay un componente o puede haber? Yo creo que sí, digo, seguramente hay algún tipo de componente, digo, porque en general muchas veces hay una conducta violenta previa hacia la víctima, es decir, a veces irrumpe la conducta homicida sin ningún antecedente, pero muchas veces está el antecedente, digamos, y, digamos, no es normal la conducta violenta hacia la pareja, o sea, hacia la expareja, hay algún tipo de alteración que hace que esa persona tenga un trastorno en el control de sus impulsos, porque, digamos, no tiene la capacidad de inhibir la conducta, entonces algún tipo de problema seguramente hay, no creo que sea una única patología... No, será caso a caso también, ¿no? Seguramente es caso a caso, digo, pero también allí muchas veces el alcohol influye, digamos, en las situaciones de violencia intrafamiliar y de violencia doméstica, porque entre otras cosas el alcohol es un desinhibidor, entonces cuando las personas están alcoholizadas, digamos, la capacidad de inhibir conductas que en sobriedad no harían, digo, está alterada. Claro. Yo, aparte de ser el director de salud mental de ACE, también soy docente, soy profesor agregado de la clínica psiquiátrica en el hospital de clínicas, allá tenemos un servicio de asistencia a alcoholistas, en donde muchos de ellos no son derivados por disposición judicial por situaciones de violencia. ¿Les consta que haya aumentado el consumo de alcohol u otras drogas en estos meses de aislamiento social? Hay en curso un estudio de la Junta Nacional de Drogas, veremos qué resultados arroja. Se vendió más, se vendió más, así que ese es un indicador, por lo menos alcohol, que es lo que se puede medir. Yo creo que fuera para hacer stock. Para hacer el alcohol. Ahí está, ahí está, lo que, no sé, yo no he visto una expresión en un aumento de las consultas. Ajá, eso está bien. Eso no lo vi. O sea que si hubo un aumento del consumo, no provocó en principio un aumento de las situaciones patológicas de consumo problemático. Digo, uno puede pensar que la situación de aburrimiento, de tiempo vacío, etcétera, puede facilitar consumos. Pero eso es una hipótesis. Claro. Es decir, puede... Y además de ahí, a que el consumo sea problemático también es un proceso. Por eso, es decir, no todos los consumos son problemáticos. En principio una minoría, ¿no? Por suerte. Por suerte. Entonces, digo, como que... Claro, pero hoy iba, antes de lo que decía Leo, pero lo sumo también al femicidio, que estábamos hablando del tema de las cárceles. Y cómo tratar allí la salud mental, cuando además muchos se suman también a adicciones. Y lo que hablábamos con Luis Mendoza ayer, es también ese corte por donde entraba o no la droga y la violencia que se empezó a ejercer dentro de la cárcel con algunos ajustes de cuentas, deudas, por esto mismo. O sea, si entra, siguen consumiendo. Si no entra, empieza la violencia porque no la tienen. Si no hay una tensión de salud mental día a día, tampoco se la pueden cortar de un día para el otro. Y lo mismo pasa con algunos pacientes en el vilar de Bo también, que no es solo algún trastorno, sino también que tienen otras adicciones. ¿Cómo se tiene que trabajar con esa población? Bueno, como en cualquier otro tema de la medicina, siempre hay distintas aproximaciones y distintas visiones. En mi opinión, en el tratamiento de las personas con adicciones, sea alcohol, sea drogas, el objetivo debiese ser que la persona pueda desarrollar un proyecto de vida más sano que el que está. Es decir, ese es el objetivo del tratamiento. Para eso la persona va a tener que dejar de consumir. Digo, pero el dejar de consumir no puede ser el único objetivo. El objetivo tiene que ir más allá. La persona de alguna manera tiene que, en términos futbolísticos, poner la pelota contra el piso, ver la cancha y ver dónde quiere ir. Y generar un proyecto saludable para sí mismo. Por supuesto, muchas veces con ayuda de profesionales. Y a partir de allí, el tratamiento para que la persona pueda dejar de consumir. Hay planteos de reducción de riesgos, por ejemplo. La ley de salud mental, en su artículo quinto, habla de reducción de riesgos y daños. Pero, por ejemplo, yo soy partidario de que las personas que empiezan un tratamiento por una adicción, el objetivo tiene que ser el cero consumo, no el disminuir la cantidad. O cambiar de droga, pasar para una droga, entre comillas, más blanda. Digo, esto no soy solamente yo, somos muchísimos médicos que trabajamos en el área de adicciones, que tenemos esa visión. Que se transformó en políticamente incorrecta. Exacto. Pero, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, que lleva casi 80 años de trabajo en el Uruguay, tiene una política de cero consumo. Es el solo por hoy y no a la primera copa. Es decir, porque se entiende que para la enorme mayoría de las personas que están en una situación de dependencia de una droga, pasar a un consumo no problemático es casi utópico. La enorme mayoría no puede. Y si uno piensa en este objetivo de generar un proyecto de vida más sano, digamos, no vamos a cambiarlo. Si la persona toma whisky, entonces, bueno, no, frená con el whisky, que es una bebida destilada, y pasá a tomar cerveza, que aparte tiene un 5% de alcohol. No, porque la persona, digo, va a seguir, en todo caso, en lugar de tomar medio litro de whisky, se va a tomar 4 o 5 gotizas de cerveza. No son opciones. Hay algunos casos en particular en donde la reducción de daño sí tiene lugar. Y es en el consumo de opiáceos. La gente que son usuarios endovenosos, sobre todo, de morfina o de meperidina, se puede hacer una sustitución por un opiáceo por vía oral, que es la metadona, para evitar las consecuencias del uso endovenoso. Pero también del uso endovenoso, las endocarditis, las hepatitis C, el VIH, hepatitis B, digamos. Uno puede, porque la persona cuando pasa a metadona no deja de consumir opiáceos, pero deja de consumir opiáceos endovenosos. Y después la idea es que la metadona se puede ir retirando. Entonces, no es una cuestión tampoco absoluta, pero en los países en donde la reducción de daño ha sido fuerte, sobre todo son países en donde el consumo de heroína es muy pesado. Entonces la heroína sí es en el que es un opiáceo, tiene la posibilidad de reducción de daño, y es una estrategia de sustitución por un opiáceo, digamos, con menores consecuencias para su salud. Pero en el caso de nuestro país, con las drogas de mayor prevalencia que tenemos, creo que los centros de tratamiento debiesen apuntar a un cero consumo. Bien. Pablo Fielitz, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quedamos a las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Gracias!